Vámonos ahora porque Sergio Mayer incluso, ahí les tengo un chisme muy bueno, Sergio Mayer es una de las personas que también está consciente de la problemática que significa tener a Gustavo Adolfo Infante en una pantalla, ¿no? Y vean nomás el Twitter, digo, que se hizo viral, o sea, todo mundo escribió, todo mundo lo compartió, te digo que desde aquí hasta París llegaron todos los chismes de ese asunto. Vamos a ver por favor el Twitter que subió, que Sergio Mayer donde expresa su apoyo a Sergio Ana Vegariesto y a Ana María Alvarado y además le escribe a Imagen Televisión y al señor Olegario Vázquez para que lo saquen. Mira, dice, me uno al rechazo y al repudio por este tipo de actos en Televisión Nacional, Imagen Televisión y Olegario Vázquez les pedimos no permitir este tipo de comportamientos misóginos al aire de Gustavo Adolfo Infante, hashtag, tu última palabra, Gustavo Adolfo. Y es que Mayer, y ahí es donde yo les pido que también hagamos, yo sé que a lo mejor Mayer a muchos no les cae muy bien, pero en verdad, déjenme fuera Mayer a esto y vean el contexto de la situación. ¿Cuál es el contexto de la situación, chicos? Que hay un hombre grosero, el tanero, prepotente, que no aporta nada a la pantalla. Es una cadena nacional, que debe ser, que debe haber personas, de ejemplo, personas que nadie somos perfectos, yo lo sé, lo mínimo que no muestre esa misoginia, no muestre esa soberbia, que no muestre, que no muestre ese tipo de cosas que hizo ayer, cómo amenaza una compañera, o tú o yo, y ahorita vamos a ir arriba, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ese señor no le ha caído el 20, ese señor, la verdad, la Ubicatex se la dejó de tomar hace 30 años atrás. Entonces, Sergio Mayer le está pidiendo una, está haciendo una convocatoria en la que, en verdad, los mexicanos nos unamos para levantar firmas y saquen a este señor, que lo saquen, no es una, es un cáncer en la televisión, esa es una realidad, y la verdad, la vida, sí, sí te hace justicia. Y no te digo, no es por mí, es por toda la gente que hemos vivido un abuso, una arbitrariedad, una situación de parte de este señor, se los juro, y yo todo lo que he puesto en Twitter ayer, no me, no me, no, no, no me he hecho para atrás, ahí estoy, ya lo voy a dejar. Es un señor que, a pesar de todo, me da lástima, porque es tanto el karma, porque si ustedes supieran, es que ustedes, lo que hizo ayer, lo que hizo ayer nada más es una mancha más al tigre. Todas las que este señor ha hecho, ustedes no tienen ni idea de todo lo que este señor ha hecho. Son cosas terribles, que yo no entiendo porque no hay gente que ha salido a hablar, sinceramente. Yo no sé por qué hay gente que no ha salido a hablar. No lo puedo, no, no lo puedo creer, porque en verdad, le harían un bien a la gente, le harían un bien, este, a muchas personas si salieran a hablar. Esa es una realidad con Gustavo Adolfo Infante. Pero les cuento que yo ya me enteré por qué se anda más enojado con Mayer que nunca. Porque Mayer le puso una demanda por daño moral y ya lo no, a ver, es que por el horario, por la diferencia de horario, no sé en dónde estamos ahorita, a qué hora sea, pero ayer o hoy, viernes, ya lo van a estar notificando a Gustavo Adolfo Infante y ya saben, es por eso que está enojado. Si se la encuentran ustedes en el video, Gustavo Adolfo, cuando le dice a Ana María Alvarado y a Joana sobre el tema de Mayer, es cuando él se pone así. Y cuando Sergio Mayer quedó, ¿por qué está enojado con Sergio Mayer y por qué está llevando tanto a Natalia Sutil al programa? Es porque Mayer ya le tomaron una denuncia en contra de Gustavo Adolfo Infante válida y ya lo van a notificar por daño moral. Entonces, ahí le viene a Gustavo. A Gustavo ya le está empezando el karma, chicos. Y repito, no es algo que me dé gusto, pero sí es bien bonito ver que la vida hace justicia contra una persona tan mala como este señor. porque lo es y no me siento mal en decirlo. Y no me siento mal. En verdad, no tengo en tacho ni reparo en decir que ese señor ya tiene que quedar fuera de la televisión porque no es un ejemplo de nada. Entonces, bueno, lo del tema de la demanda va a estar bueno. Sergio Mayer ya seguramente va a estar dando un comunicado próximamente para saber qué va a pasar. Pues seguramente ese señor, como ya saben, cómo es la... ¿cómo se llama? Cómo es siempre la tarea de este señor de faltar al respeto, lastimar, ofender. Y luego pedir perdón porque al pobre luego la dan siempre obligando. Entonces, seguramente ya va a dar alguna declaración ahí o por su ego no va a decir absolutamente nada, pero de que al señor lo van a notificar o ya está notificado por una demanda impuesta por Sergio Mayer, sí, ya, sí va a pasar. Así que, bueno, eso ya lo supe de muy buena fuente. Ayer yo ya lo platiqué con la persona indicada y Sergio Mayer ya denunció a Gustavo. Ya demandó a Gustavo de otro instante, no es denuncia, es demanda. Incluso lo notifican entre hoy o ayer mismo, igual y ya lo notificaron. Y por eso ese hombre anda así de enojado. Entonces, bueno, pues ahí está la información que yo publico. Me encantaría leer los comentarios. Me encantaría que estuviéramos platicando de este tema, pero no puedo abrir desgraciadamente los comentarios. No sé por qué y eso me tiene un poquito frustrado. Pero bueno, y hablando ya en serio, neta, Gustavo, ya como consejo, que ni me estás pidiendo y igual ni te importa, pero pues acércate a Dios, Gus. Acércate a Dios. En verdad, hay gente como tú, que yo no sé cuál sea tu problema con la vida, que yo no sé cuál sea tu trauma, cuál sea tu frustración, cuál sea tu represión, por qué personas como yo, que somos libres, que nos aceptamos, que nos queremos, que vamos bien por la vida, ¿por qué te enoja tanto ver a personas así? Que en verdad estamos tratando de salir adelante como alguna vez tú trataste de salir adelante y que te fue bien. ¿Por qué le tapas el paso a la gente? ¿Por qué en verdad te enojas cuando alguien está destacando? ¿Por qué te sientes tan vacío? ¿Por qué te sientes tan miserable tu corazón? Acércate a Dios, Gustavo, en verdad. Acércate a Dios porque estás llevándote tú solito a tu destrucción. Sinceramente. Fíjate, eres, en verdad, siéntate privilegiado de las cosas tan buenas que te da la vida. Tienes una esposa, tienes a tus hijos, tienes trabajo, tienes salud y tienes personas que ya con la mano en la cintura te pudieron haber hecho el daño que tú les has hecho, pero aún así porque como somos personas que aún tenemos algo bonito en nuestro corazón, no vamos por la vida portándonos como tú, pero no abuses, en verdad no te aproveches, porque acuérdense que hasta la bondad se cansa y no está padre, Gustavo. No vayas por la vida. Acuérdate que tienes una hija, te gustaría que un pelado la tratara así en su trabajo como tú tratas a las mujeres y a los hombres de tu trabajo. ¿Qué traes contra la comunidad? ¿Qué traes contra nosotros los gays? ¿Por qué te duele tanto ver a una persona de la comunidad abierta, talentosa? No lo hablo por mí, gente talentosa en todos los aspectos, porque en verdad mucha gente de la comunidad es talentosa. ¿Por qué a gente que empieza a salir adelante le pones el pie? ¿Cuál es tu problema? Háblalo, dilo abiertamente. ¿Qué pasa? Yo te invito a que hables abiertamente lo que traes en tu corazón. ¿Por qué le traes odio a las mujeres? ¿Quieres ser una de ellas o qué pasa? En verdad, arregla eso que traes en tu corazón y te la pasas tú señalando a todos. ¿Te la pasas señalando a gente infiel? Ojo ahí. Te la pasas señalando a gente que toma. Ojo ahí. Y en verdad, Gustavo, acuérdate que lo que te choca te checa. Aguas. Aguas. Pero bueno.